Padre, el pan nuestro de cada día, la nos oye. Perdona mis pecados, como también yo he perdonado a todos los que me han ofendido. No permita, Señor, que yo caiga en tentación. Todo empieza con un niño que a los 8 años decide entregar su corazón a Jesucristo. Y desde esa fecha hasta acá han pasado ya casi 32 años, desde ese momento. Y Dios ha venido cambiando la vida de muchos otros niños. Yo creo firmemente que ese es el plan de Dios. Toca la vida de una persona para que a través de esa persona muchos lleguen al conocimiento del Señor. Este es el caso de una hermosa comunidad carnelet, que tiene un hermoso río que lo rodea. Esta comunidad, lo único que le daba vida eran las palmeras. Pero gracias a Dios, el mensaje de Jesucristo ha llegado. Y ahora esta gente, esta población, empieza a tener fe, esperanza, deseos de vivir y de superarse. Vemos en el rostro de los niños reflejados la convicción de vida y de querer cambiar. Sus padres empiezan a entender el valor de la familia y de lo que es el propósito de vida. Yo estoy muy convencido de que Dios va a hacer grandes cosas en Carondelet. Porque todo lo que Dios empieza, lo termina. Y estamos confiados de que vamos a tener buenas noticias de esta hermosa comunidad carondelet. Gracias a fondos otorgados por la mundialmente reconocida organización Compassion International, Estadía y la Comunidad Cristiana Roca de la Eternidad emprendieron un proyecto de desarrollo social y espiritual con la construcción de 12 iglesias en la zona norte. Una de ellas se edificó en la parroquia Carondelet. Tenemos muchas cosas por hacer acá en la comunidad. El trabajo aún empieza. Dentro de ese objetivo está la consecución de que las familias vengan a las manos de Dios. O sea, nosotros queremos, a través de los niños que están recibiendo ayuda del proyecto de Compassion, llegar a los padres. Pero dentro de eso queremos tener un grupo de personas, que sea pequeño, pero que estén dispuestos a trabajar conmigo para poder, por ejemplo, ampliar el pueblo, hacer mingas con la gente para limpiar esa parte del cementerio y arreglar las calles. Con ellos dar el ejemplo a los demás y que ellos sigan. Están asignados también otros pueblos, como es Santa Rita, La Boca, Chillaví del Agua, Chillaví de Tierra, San Javier. Y la misión es que todos ellos tienen que conocer la palabra de Dios a su debido tiempo. La iglesia de Carondelet acogerá a 200 niños de 1 a 5 años de edad, con el objetivo de ofrecerles una formación en valores cristianos. Además, brindará servicios de alimentación, salud y cuidado, tanto para los pequeñines como para las madres embarazadas. La población de Carondelet camina por fe hacia un nuevo horizonte. La comunidad cristiana Roca de la Eternidad cree que si sembramos abundantemente amor y gracia en los niños, mañana cosecharemos a hombres y mujeres de valor, quienes asumirán el reto de construir juntos un mañana mejor. ffat.info.com Gracias por ver el video.